Durante los días 17 y 18 de noviembre se llevará a cabo esta actividad en Pérez Celedón y que se enmarca en el Día de la No Violencia contra las Mujeres, además de la Semana de Derechos de las Personas con Discapacidad. Las actividades son organizadas en conjunto entre el Instituto Nacional de las Mujeres, el INAMU, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, la Red de Prevención de la Violencia y la Casa a la Mujer. El Encuentro Regional de Mujeres Promotoras de Derechos se llevará a cabo con el fin de que las personas puedan exponer sus trabajos. Estas mujeres participan actualmente en una capacitación con el fin de posteriormente promover los derechos humanos de esta zona y acompañar a aquellas mujeres que requieren defender sus derechos. Las mujeres promotoras con discapacidad van a exponer todo el trabajo que hicieron, todo el proceso de aprendizaje de todos estos meses a las otras mujeres que son promotoras que ya el INAMU capacitó, pero para que ellas conozcan desde la realidad de las mujeres con discapacidad, tanto la legislación alrededor de la protección de estas personas y también que conozcan en vivo lo que es la situación de las mujeres con discapacidad. La intención es unir las tres celebraciones para que la actividad sea más grande y que todas sean tomadas en cuenta. Habrá durante dos días capacitaciones y talleres. Va a haber un encuentro de mujeres con discapacidad de la región y un encuentro regional de mujeres promotoras de derechos y además celebramos esas dos actividades. La semana va a ser aquí en Pérez Celedón. Entonces, vamos a tener dos sesiones de trabajo, el 17 y el 18, aquí en la Casa de la Mujer y la celebración, la celebración de la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Conmemoración del Día de la No Violencia contra las Mujeres, sería el 17 en la noche en el parque de aquí de San Isidro. Para el 17 de noviembre en la noche en el parque San Isidro del General, se llevarán a cabo las actividades protocolarias y la celebración en sí del Día de la No Violencia. Vamos a traer mujeres de todos los cantones de la región brunca, verdad, ellas también puedan estar ahí, verdad, y participar de estas actividades que estamos coordinando. Precisamente hoy estamos en reunión aquí. Cabe indicar que ya los funcionarios de las distintas organizaciones están en los últimos detalles de estas actividades.